La Profepa clausuró obras y actividades para la construcción de un proyecto comercial en un predio aproximado de 222 metros cuadrados en Majahual o Tom Pompeyo Blanco, ocasionando afectaciones al entorno ecológico como el corredor biológico en la zona costera, derivado de las acciones de vigilancia que realiza la Profepa en Quintana Roo. Se llevó a cabo visitas de inspección en el sitio donde se establecería una tienda de conveniencia OXO, el cual se encuentra en ecosistema costero. Durante la inspección se detectó la edificación de un nivel en obra negra, construida de concreto armada, en una superficie de aproximadamente 222 metros cuadrados. Dicha obra cuenta con una altura de 6 metros, para ello destruyeron un ecosistema costero, con el propósito de detener el riesgo de daño a los recursos naturales presentes en el sitio inspeccionado y su zona de influencia. La Profepa determinó imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de los trabajos de construcción y actividades realizadas.